Bueno, al final hemos empezado muy bien el partido. Hemos empezado de la forma que nosotros queríamos, pero en el segundo cuarto hemos tenido, no sé si relajación o una desconexión en el juego que nos ha llevado antes uno de los mejores equipos de la liga a irnos por debajo en el descanso y a partir de ahí no estábamos realmente tan lejos, pero daba la sensación de que no estábamos. Lo hemos intentado, pero al final no ha podido ser. Bueno, Sasa llegó esta mañana, así que ha sido todo muy rápido. Él ha dado todo lo que ha podido, creo que nos ha ayudado en lo que podía y bien, ahora con este parón nos servirá para ir acoplándolo y estará mejor para el próximo partido. Cuando llegaste a Cáceres también ha tenido una presión grande, a principio costada, se te está viendo crecer. ¿Qué podemos esperar de Pablo Cáceres? Bueno, seguir ayudando al equipo en todo lo que pueda, desde mi energía, desde mi intensidad. Es verdad que me costó coger un poco el ritmo, pero ahora es verdad que personalmente me siento más cómodo, me siento con más energía y bueno, pues seguir ayudando para seguir consiguiendo victorias. Es que Cáceres quiere baloncesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!